Buenas noches En este momento no estoy corriendo, sino que estoy caminando Caminata rápida para proteger mi pantorrilla derecha Corrí el día miércoles y jueves Un poco de dolor Y por lo tanto, hoy he decidido hacer una caminata larga Pero sin exponer la pantorrilla Eso significa que no voy a estar corriendo fuerte Porque tengo otra carrera en mente Filmar una de 10 kilómetros en mayo Quiero estar completamente bien para esa carrera Entonces van a hacer una serie de videos en este momento Estoy utilizando la camarita vieja Pero todavía está en buen estado Estoy caminando sobre la calle Dos Fueros Quiero que no caminara por acá Porque está muy confundido Entonces voy a hacer algunos videos No me perdonen nada, movimientos no controlados Si tengo una idea de camiseta de Pink Floyd A lo mejor todos mis videos de este día Aparezcan con esto Y el objetivo es subir al menos unos 5 kilómetros de distancia Entonces voy a hacer una serie de camiseta No me perdonen nada Me dices en el fondo Quiero estar en el fondo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video